Diario Record, les mando un besote enorme, como siempre, con las mejores liderazgos. Y nada, gracias por hacerme esta pregunta, que es lo que realmente estoy sintiendo gracias a esta decisión por parte del Comité Olímpico Peruano, de los abanderados para estos Juegos Olímpicos para París 2024. Realmente no tengo palabras. Un día como hoy, se acercó justamente uno de los delegados de mi federación para darme las noticias y le hice como unas tres a cuatro veces la pregunta de, ¿es en serio? ¿Estás seguro? Y finalmente nos reunió aquí en la sala a los chicos y nos dio en general para todos esta gran noticia que, de hecho, la familia esgrimística está realmente conmovida, realmente alegre y feliz porque no solamente es Perú, sino también es el esgrima la que va a brillar en esos Juegos Olímpicos. Particularmente, creo que es un gran sueño. Y justamente lo dije para los Juegos Bolivarianos, qué hermoso sería iniciar este ciclo con este abandramiento que tuve y finalizarlo de la misma manera. Y bueno, se hizo realidad. Estos son mis terceros juegos. Vengo mucho más madura. Vengo mucho más decidida a qué es lo que yo quiero. Y que he venido, en el recurso de todos esos años, trabajando por este gran sueño. Y vamos, vamos con todo. Vamos a sudarla y vamos a hacer todo lo posible por traer justamente esta medalla acá. Particularmente, gracias por seguirme. Toda mi trayectoria son 28 años de arro trabajo por parte de ustedes. Y muy agradecida con ustedes, siempre en pro del deporte peruano. Siempre tienen el día a día de los resultados y del seguimiento de cada uno de nosotros. Particularmente, como les digo, no tengo palabras. Tengo muchas, muchas emociones. Mi familia, apenas también tuve la noticia. Nada, están muy emocionadas. Sobre todo mi mamá se emocionó. Y bueno, siempre es el recordar también a mis abuelos. Qué es lo que hubieran hecho. Cómo lo hubieran festejado. Y yo sé que ellos, desde allá arriba. Y toda la gente que, no solamente ellos, sino yo sé que mucha gente quería. Que está mirando desde el cielo, está saltando. Yo tengo una gran barra por ahí arriba. Siempre recordándolos con muchísimo amor. Y yo sé que van a estar conmigo en estos juegos. Y nuevamente, agradecida también por esta oportunidad. Que realmente es un honor poder llevar nuestra bandera. Y ser vista por tantas millones de personas que van a ir a expectar esta gran inauguración en el Río Senado. Así que, nada. Solamente queda seguir entrenando arduamente. Y vamos a darlo todo. Arriba, Perú. Gracias. 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 Gracias.